¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer la guía del Abismo 12 en Genshin Impact. Ya saben, antes de comenzar no olviden dejar su hermosísimo like, eso los vuelve más guapos cada día, suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita. Ok chicos, este abismo, la dificultad radica en cómo vamos a hacer el control de masas, ya que los enemigos están muy dispersos y nuestra labor va a ser tratar de juntarlos de un modo u otro. Ya saben, Benty está nerfeado desde hace algunas versiones y entonces no podemos hacer tanto uso de él, en especial por el último piso, pero con un buen manejo yo hasta un Benty puede caber. Recordemos que la disposición de personajes que tú lleves va a depender enteramente de lo que tengas en tu cuenta. En este caso chicos, ya saben, luego se acusa de que es Pay to Win y no sé qué, ok. Yo con exactamente los mismos personajes que ustedes están viendo, directamente puedo sacar un tiempo horrible, 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 o puedo sacar muy buen tiempo. Y es que esto, como normalmente ya se está viendo un poco más en Abismo, depende mucho de que sepas los movimientos de los personajes. Entonces, no se desanimen chicos, practiquen con el Abismo qué puede hacer o qué no puede hacer, con quién conjuntas a tal o cual, y de esa manera puedes sacar buenos resultados o mejorar bastante, bastante tus tiempos. En la primera parte, creo que no es tan complicado eliminar a los espadachines. Simplemente hay que estarlos cazando, quizá lo que hay que tener más precauciones cuando se impregnan del escudo de Pyro, porque, bueno, si los atacamos con Electro salen volando, si los atacamos con Fuerza Bruta, pues no les quitamos ese escudo y entonces resisten bastante. Si puedes llevar un personaje Hydro de este lado, te caería de perlas realmente, porque, bueno, lo difícil serían los Assassin's Creed, yo les digo así. Ya saben, son estos Fatui. Estos quizá es lo más complicado que podemos encontrar, pero porque se hacen invisibles. O sea, para eliminar su truco, tan simple y tan sencillo, con cualquier reacción elemental, se comienzan a iluminar. Entonces, pues, nada más llévenla con calma, no se desesperen, estén golpeando a unos y a otros para que todo les salga de buena manera. Traten de mejorar sus tiempos, vean aquí sus combinaciones que pueden hacer. En este caso, como les menciono, Venti es una maravilla aquí, pero posteriormente al último piso, que es donde más hay que echarle galleta, pues realmente a mí personalmente no me conviene, y por eso yo no lo estoy trayendo nada por el estilo. Sakarosa es un miembro muy, muy preciado en lo que sería la segunda parte. Obviamente yo traigo a Kazuha, pero Sakarosa funciona de igual forma. O sea, pude haberle cambiado el equipo, pero la verdad luego me da flojera. ¿Qué hay que hacer? Los Protodagartos son el blanco principal, con pura maestría elemental, se mueren rápido. Hay que tener solamente super ultra presente, que bueno, los animalitos de agua, ya sean los cerditos o las ardillas, de estar hechos para aventarte e incomodarte el combate. Se mueren muy, muy, muy rápido con ataques de área. Entonces, si puedes llevar personajes con ataques de área en esta segunda parte, te caería de maravilla. Si no, no te preocupes, mejora un poquito tus tiempos y todo va a salir bien. Bien, el reto en la segunda parte, en este ya segundo piso, es el espadachín Oni. Porque si no tienes buen DPS o buena maestría elemental en conjunto y demás, se te puede dificultar bastante. ¿Qué tips se pueden dar con el espadachín Oni? Ok, chicos, siempre que lo vas a atacar con una definitiva, que sea de, por ejemplo, como la de Ayaka, que va a causar daño, pero es en una sola zona, siempre hay que tener en cuenta que estas se sueltan cuando él comienza un ataque. Nunca cuando él termine el ataque, porque si lo atacas en esta fase, se va a echar hacia atrás, se te va a aventar, se va a mover, quién sabe para qué lado del mapa. Entonces, siempre que comience un ataque, tratar de administrar las ultis para estarlo atacando. Y cuando está volando, es que más que necesario que tengamos que tener una ulti ahí para poder causar la mayor cantidad de estragos posibles al espadachín. Pero bueno, realmente sí depende bastante de su daño. Un arma nivel 90 con tu DPS, obviamente, te facilitará bastante las cosas. Y más si traes buena maestría elemental o buen conjunto de personajes. Hay que tener en cuenta, no es que el personaje te pase todo solo. ¿Por qué necesitamos estos conjuntos para el último piso? Que a mi punto de vista es el de más trabajo mental tenemos que hacer. Pero bueno, las brujas y sínticos, estas son el blanco principal. Por más que uno quiera eliminar primeramente a los bandidos estos que están aventándonos cosas. Yo los odio, sinceramente, me chocan porque nos están aventando. Las brujas y sínticos se están teletransportando. Por ejemplo, si dejamos a la crío que se ponga el escudo, se nos va a complicar bastante el combate. Y entonces hay que tener súper ultra precauciones al momento de estarnos enfrentando a la misma. Hay que tener siempre en cuenta que la bruja y sínticos es la primordial y posteriormente las otras. Lo mismo pasa con la bruja de Hidro. Esta se teletransporta más y llega a un punto donde ya no la puedes estar moviendo. Tienes que llevar el combate hacia ella. Acá el chiste es que las burbujas nos van a estar causando bastantes, bastantes, bastantes estragos. Hay que tener súper presente eso. Si no te sale, trata de que en el piso anterior te vengas con los ultis para tratar de one-shotear a la de hielo y que en lo que estás eliminando a los chiquitos, a los bandidos, pues realmente puedas juntar los ultis para matar a la bruja de Hidro y de esta manera se pasa relativamente fácil. Ahora sí, chicos, el reto que es lo que sería el guardián de ruinas y las máquinas estas destructoras. Aquí hay truco, chicos, porque como bien se dan cuenta, nosotros no podemos moverlas de un lado al otro. Pero estas parece que se mueven independientemente. Hay que tener presente que el guardián de ruinas o el misterio de las ruinas, que me va el nombre, perdónenme, el que está flotando, chicos, activa cuando vuela. Si es que traes un arquero o ciertos soportes cuando sueltan su habilidad es cuando este se va a estar activando. O sea, si tú no vienes con un arquero, este no va a volar. Entonces lo conveniente es llevar el combate a sus espaldas directamente para que esos dos enemigos se teletransporten atrás de ti. No siempre se van a teletransportar los dos porque también estos se van a activar al momento de utilizar tus habilidades. Hay que tener en cuenta. O sea, si tú, por ejemplo, yo traigo a Song Lee. Si yo utilizo el escudo, eso activa de repente a estas máquinas y eso va a ocasionar que estas mismas reaccionen. Luego no reaccionan como nos conviene, pero vean, hagan su introducción, por así decirlo, de combate de una u otra forma y observen cómo estas sí dependen bastante, bastante de nuestros movimientos para moverse o posicionarse. Entonces lo ideal es que realmente juntes a las dos. El guardián que está flotando, ese lo ignores de cierta manera, nada más ver si la combinación de personajes que tú traes hace que vuele o no para evitar ese ataque o hacer que vuele cuando tú quieres para que todo salga sin muchísimos problemas. Posteriormente tenemos a estos pequeñitos que se van a estar igualmente juntando. Lo mismo que pasa con el que flota y con los que se están teletransportando, o sea, con los gusanos. Estos van a responder a nuestras acciones. Simplemente hay que fijarnos según la combinación de personajes que traigamos, qué ataques son los que los accionan para que se echen hacia atrás y también hay que fijarnos bastante que, bueno, que no nos estén dando sus tiros porque luego entre el guardián de ruinas que anda pegando, brincando por aquí, dando vueltas, bueno, nos va a costar bastante, bastante trabajo estarlo realizando. Entonces, nada más vayan midiendo el combate. Ustedes pueden controlar hacia dónde llegan. Simplemente hay que ser observadores de hacia dónde se dirigen o cómo se dirigen. Siempre van a aventarse hacia su espalda. Hay que tener en cuenta. Entonces, si tú, su espalda de ellos es donde está el otro, pues créeme que te va a convenir bastante al momento de estarlo atacando. Y es que esta misma mecánica la hacemos en la segunda parte del abismo. Hay que tenerla súper presente, chicos. Esta mecánica se repite al inicio. Ya con el guardián de ruinas gigante, simplemente hay que estarle dando todo el amor posible y fijarnos que no nos den sus pisotones. La distancia también va a ser importante. Si uno se aleja bastante del otro, pues nos va a ayudar muchísimo porque se va a ir acercando. Si estamos lejos, digamos que de su rango de tiro, uno se acerca al otro y entonces eso puede hacer que también se nos estén juntando. Nada más no le den. Traten de darle con el ataque indirecto de área que ustedes estén trayendo y de esta manera, más o menos, van a poder sacar estos abismos sin problemas. Recuerden, las máquinas ustedes las controlan. Vayan acomodándolas según su conveniencia, según su combinación de equipo, según las habilidades que ustedes estén activando, chicos. Y entonces, bueno, chicos, vamos a ver. Luego siempre me dicen que cómo, cuál es la build que traigo, que cómo vienen los personajes y eso. Ok, Ayaka. 25, 44, 244. Viene con la espada Anemona gemela. Viene con lo que sería el nómada del invierno. Constelaciones no tiene. Viene 9, 8, 8. Posteriormente tenemos a lo que sería Shogun Raiden, que me ayudó bastante. 54, 175. Viene con el halcón de Jade. Viene con emblema del destino y constelaciones no tenemos. En habilidades venía 7, 7, 8. Pero bueno, ahorita le subí la segunda habilidad, la elemental, para que pudiera ayudarme bastante en mi ataque. 85, 146. Y es como viene Song Lee. El arma, la danza del duelo. Artefactos, tenacidad, geomadria. Se me traba la lengua, perdón. 7, 7, 6. Como pueden ver, no está tan poderoso, portentoso, como me hubiera gustado. Avedo, 8, 8. Constelaciones no tiene. Conjunto de artefactos. Final de gladiador. Petra Arcaica. Espada del Alba. Y en atributos C189, su daño crítico. Esa en la probabilidad sube con el arma. Este Kazuha viene 21, 78. Viene con maestría elemental 906. Esa se puede subir todavía más, pero me falta subirle un poquillo. En este caso, Sombra Verde Esmeralda. Sin talentos. Y lo que sería 6, 6, 7. Hay que subirle. Sería más fácil si los tuviera más subidos. Pero bueno, ya saben, de repente hay que equipar a uno nuevo para estarnos metiendo cierta diversidad en mis alineaciones. Ya saben cómo me gusta hacer ese tipo de situaciones. ¿Ok? Shinkyu. En este caso, Shinkyu 48104. Viene con la espada del sacrificio. Esta para ayudarnos a bonificar el ulti. Ritual antiguo de la nobleza con corazón de las profundidades. Constelaciones llenas. 9, 8 y 4. Posteriormente. Y por último, tenemos a Benito 785. Viene con 4 constelaciones. Artefactos. Viene con ritual antiguo de la nobleza. Arma. Viene con rugido de león. Y lo que serían sus atributos. 48, 98. De hecho, este Benito lo tengo que estar tratando mejor porque le ha ido mal. 42, 133 es Shalnik. Viene con el lance de Favonius. Esta es la de Missong Lee. Pero bueno, por cuestiones de energía se la tuve que cambiar. Fluja Carmesín. Llamas. Constelaciones viene todos. Y talentos 9, 9 y 6. Creo que falta subirle bastante a los personajes. Como pueden ver, se puede hacer, chicos. Nada más no se me desmotiven muchísimo. Creo que de momento pues no hay muchísimo más que agregar que te dé. Ya saben, no olviden dejar su hermosísimo like que se los vuelve más guapos cada día. Suscríbanse al canal si no están suscritos y activen la campanita. Saludos a los que comentaron primeramente los videos. Arn Games, RMX, Ángel Rafael, Absol Girls, Alejandro Topo, Amber Oares, Almind y Neku Tic. Creo que de momento pues nos vemos para la proms. Chau, 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 chau. 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 Gracias por ver el video.